Se abre la zona de degustación para Santiago y para Julián. Ambos cocineros tienen que presentar una fuente de nachos con carne y frijoles más tres salsas. Julián está acá con todo, Santi va a buscar algo más. ¿Qué trae Santi? Tabasco. Si le quieren poner tabasco. Ah, la canchería. Ahí está. Pero, perdón, están las tres salsas más el tabasco. Sí, exacto. Ah, ok, ok. Bueno, como verán hay un espacio vacío. Una licencia. Tranquilos, la presidenta del jurado va a volver, pero la presidenta del jurado cada vez tiene la panza más grande. Ese bebé está creciendo y necesitó ir a hacer pipí. Así que en cualquier momento se suma con nosotros a la devolución. Ella tiene todo permitido. Cuando vuelva no decimos nada. Yo capaz que solamente me embarazo para tener todo permitido también. ¿Viste? Porque como que uno tiene... Es re buena esa idea, embarazarse para tener todo permitido. ¿Sí? O practicar. ¿Cómo harías vos para tener todo permitido, Mauri? Y yo no puedo embarazarme, pero puedo intentarlo. No es una posibilidad. Bueno, hay que pensar en algo, ¿eh? Hay que pensar en algo. Ahí viene, ya viene, Feli. Adelante, presidenta. Feli pregunta. Gracias. No, por favor. Una pregunta. Es muy disfrutable este estado en donde uno... ¿Ir al baño? ¿Ir al baño cuando no tiene ganas? Por supuesto. Sobre todo cuando hay un bebé que presiona la vejiga ahí que no te da tiempo, ¿viste? A manejar la situación. Pero esto de estar embarazada, de que podés hacer lo que querés cuando querés. Está bueno. Te agarran los antojos, querés comer algo, alguien se ocupa de que lo tengas. Tenés ganas de ir al baño, no importa en qué parte del programa estés, vos vas al baño y volvés. Eso es lo mejor. Igual una vez que senté el precedente, listo, no aguanto nunca más. O sea, voy a desaparecer. Bueno, Feli, entre vos y yo ya sabés que acá, mientras estés embarazada, lo que quieras. Gracias, Cari. Lo que quieras cuando quieras. Sí, ya anteojos voy a empezar a blanquear. Tiene todas las libertades. Muy bien, cocinero, ¿cómo les fue con esta preparación? Muy bien.